Hola a todos, como os he dicho hemos adquirido diferentes tipos de baterías de litio de diferentes marcas y de diferentes distribuidores para ver cuál es su capacidad y cuál es su funcionamiento para ver si la recomendamos o no. En esta ocasión hemos cogido baterías a través del portal de Ebay y en esta ocasión hemos pedido baterías que supuestamente son buenas de la marca Panasonic creo recordar que eran y en esta ocasión hemos pedido del tipo 18650 de 3400 mAh y un voltaje de 3,7 mAh. Las baterías vienen en su cajita de plástico, todas por igual, hemos adquirido 8, me parece, 8 o 10, no recuerdo, y para las diferentes linternas que tenemos. Para comprobar realmente su capacidad lo que vamos a hacer es, vamos a coger las baterías y las vamos a colocar, una vez estén completamente descargadas, las vamos a colocar en este cargador, en el cargador de Ixtar VC4, que una vez las coloquemos, una vez que van cargando, nos va diciendo cuál es su carga y cuál es el miliamperaje que va cargando. Pero previamente lo que haremos es gastarlas totalmente para que de esa forma podamos hacer una carga total y saber cuál es su amperaje total. En el momento que tenga las cargas realizadas, pues os contaré cuál es la capacidad real que tienen en la edición del vídeo. Bueno, como podéis ver, hemos cargado todo lo que serían las dos baterías diferentes. En este caso, la batería que marca 3400 mAh de Panasonic, pues se ha cargado con 2546 mAh, aproximadamente, y la otra batería, la Ultra Fire, de 9800 mAh, supuestamente de capacidad, únicamente ha cargado 1367 mAh. Las dos baterías en principio estaban completamente consumidas, se han cargado hasta que han marcado el máximo, y como podéis ver, aunque aquí nos ponga una capacidad de 9800 mAh, la capacidad real únicamente son 1300 mAh. La Panasonic, pues bueno, marcaba 3400 mAh y carga unos 2500 mAh aproximadamente. Pues esta es la forma que tenemos de momento de comprobar la capacidad que tiene. ¡Gracias! ¡Gracias! . .